Este miércoles comenzó el periodo de inscripción para el programa de visas de diversidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, conocido como la Lotería de Visas para el 2024. Unas 55.000 personas nacidas en países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos se beneficiarán del programa. El programa de visas de diversidad otorga tarjetas de residencia a los seleccionados y les permite encaminarse a conseguir la ciudadanía estadounidense. Estas visas son distribuidas en seis regiones demográficas y ningún país recibirá más del 7% de ellas. Los ganadores se determinan a través de una selección computarizada, al azar, y solo se permite una entrada por persona. El periodo de inscripción termina el 8 de noviembre, las personas que apliquen deben demostrar que completaron el equivalente a un grado secundario o al menos dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años, en una posición que requiere entrenamiento especializado. También deberán proveer información personal demográfica y una fotografía que haya sido tomada en los últimos seis meses. Son elegibles para participar los ciudadanos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela no podrán aplicar debido a que se recibieron más de 50.000 inmigrantes de esos países en los pasados cinco años. A partir del 6 de mayo del 2023, el Departamento de Estado habilitará una verificación de estatus en su plataforma con los nombres de los seleccionados. De ser seleccionado, se le asignará una fecha para una entrevista con un agente consular que determinará la elegibilidad de la persona para inmigrar a Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.